El Espíritu Santo 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 El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo y nada de él. La barra es casi que la sexo de mi corazón. De una raza indeclible, solo detestá Un estado entera, con era realidad El destino final, por razón total El dolor, el dolor de sueños El tiempo, el final El dolor, el dolor de sueños El tiempo, el final El dolor, el dolor de sueños 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 ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Es el final!